A fin de promover la participación de las mujeres en el balompié, se promueve la Liga Femenil de Tlaxcala. Las jugadoras de los diversos equipos de la Liga Femenil se muestran contentas con el desarrollo del torneo, pues la profesionalización del fútbol contribuye a sus aspiraciones futbolísticas, así lo expresa Verónica Texis Tecoapacho, del equipo Centellas. Es magnífico, ya que no ha habido liga aquí en Tlaxcala, y por segunda ocasión está esto y creo que nos favorece a muchas señoritas y a señoras ya en este caso. Recientemente se incorporaron cuatro equipos más a la Liga. La jugadora Perla Vianey Robles Rodríguez, del equipo Benetton, habla al respecto. Para mí está genial, ya que hay jugadoras que han jugado en Superliga y eso les sirve a las otras chavas para motivarse a que pueden llegar un poquito más lejos. Uno de los objetivos fundamentales de la organización de un torneo es la difusión del mismo. Johanna Pérez Muñoz habló de este aspecto tan importante. Yo siento que faltaría un poquito más de difusión, puesto que hay muchas mujeres que ya desarrollamos este deporte, que es el fútbol, pero que se integren a esta liga para que sea más grande y se vea en el estado que si hay mujeres que también quieren participar. Las declaraciones fueron hechas durante la cuarta fecha en el encuentro entre Centellas y Benetton FC, que se llevó a cabo en el Campo 1 de la Loma Chicoténcatl. Gracias. 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 Gracias.